El canal Cosmovisión presenta La Santa Misa El canal Cosmovisión presenta Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Señor, yo espero en tu misericordia, alegra mi corazón con tu auxilio Y cantaré al Señor por el bien que me has hecho Los saludo en la celebración de esta Eucaristía del martes 21 de julio Les pido que coloquen sus intenciones para este día El Señor conoce nuestro corazón y nuestras necesidades Vamos a orar por el alma de María Jesús Martín Zavala En su séptimo mes de fallecida La familia Cruz Martín eleva la oración Oremos por el alma de Alberto Vallejo Cano Hace 23 años partió la casa del padre Gustavo Ancízar Vallejo Cano Ora por él Damos gracias por la vida y salud de María Rosa Elvira León Telles Por la vida y conversión de David Santiago Camelo Y por la conversión, salud y estabilidad laboral y económica De la familia Rodríguez Camelo En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Amén El Dios de la esperanza Que por la acción del Espíritu Santo Nos colma con su alegría y con su paz Permanezca siempre con ustedes El Señor ha dicho El que esté sin pecado que tire la primera piedra Reconozcámonos pues pecadores Y perdonémonos los unos a los otros Desde lo más íntimo de nuestro corazón Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oh Señor, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Oremos Sé propicio Señor a tus siervos Y multiplica bondadosos sobre ellos los dones de tu gracia Para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad Perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y en Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del profeta Miqueas Pastorea tu pueblo con el callado A las ovejas de tu heredad A las que habitan apartadas en la maleza En medio del Carmelo Pastarán en Basat y Galahad Como en tiempos antiguos Como cuando saliste de Egipto Y te mostraba mis prodigios Que Dios hay como tú Que perdonas el pecado Y absuelves la culpa Al resto de tu heredad No mantendrá por siempre la ira Pues se complace en la misericordia Volverá a compadecerse Y extinguirá nuestras culpas Arrojará a lo hondo del mar Todos nuestros delitos Serás fiel a Jacob Compasivo con Abraham Como juraste a nuestros padres En tiempos remotos Palabra de Dios Te alabamos Señor Muéstranos Señor tu misericordia Muéstranos Señor tu misericordia Señor Has sido bueno como tu tierra Has restaurado la suerte de Jacob Has perdonado la culpa de tu pueblo Has sepultado todos sus pecados Has reprimido tu cólera Has frenado el incendio de tu ira Muéstranos Señor tu misericordia Restáuranos Dios salvador nuestro Cesa en tu rencor contra nosotros Vas a estar siempre enojado O a prolongar tu ira De edad en edad Muéstranos Señor tu misericordia No vas a devolvernos la vida Para que tu pueblo se alegre contigo Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Muéstranos Señor tu misericordia Yo creo en la palabra de Dios Yo creo en la palabra de Dios Yo creo en la palabra de mi Señor Yo creo en la palabra de Dios Yo creo en la palabra de Dios Yo creo en la palabra de mi Señor El Señor está con ustedes Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a mi Señor Todavía estaba hablando Jesús a la multitud Cuando se presentaron su madre y sus hermanos Que estaban afuera Deseosos de hablar con Él Uno le dijo Mira tu madre y tus hermanos están fuera Y desean hablar contigo Él contestó al que se lo decía ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo Ahí están mi madre y mis hermanos Cualquiera que haga la voluntad de mi Padre del Cielo Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Los parientes de Jesús Llegan donde estaba Él Seguramente se dirigían de Nazaret a Cafarnaún Cuya distancia era unos 40 kilómetros Alguien le pregunta Le dice a Jesús Que afuera lo está esperando su madre y sus hermanos Es importante entender acá El término de hermanos No es porque sean hijos de la Virgen María Nosotros tenemos muy clara La inmaculada concepción de la Virgen Y sabemos que María es Virgen Antes y después del parto de Jesús Acá se utiliza hermano Como un término más generalizado La respuesta de Jesús Es una respuesta muy firme Aparentemente podríamos decir Que Jesús está despreciando a su madre Cuando dice que su madre y sus hermanos Son los que cumplen la voluntad del Padre Y seguramente diríamos Pero que actitud tan despectiva Peyorativa hacia la madre Por parte de Jesús Pero sabemos el amor y el respeto Que Jesús sentía Por la Santísima Virgen María Tanto respeto le tenía Y tanto amor Que accedía a sus mediaciones Específicamente en las bodas De Cana de Galilea Miren Para entender bien el significado De esta respuesta de Jesús Es necesario mirar la situación familiar Del tiempo de Jesús En el antiguo Israel El clan o la familia Era la base de la convivencia social Era la protección de las familias La garantía La posesión de la tierra El cauce principal de la tradición Era la defensa de la identidad Era la manera más concreta De encarnar el amor de Dios Y eso se hacía En una institución Llamada la familia Ya en Galilea En la época de Jesús Se habían implementado Unos sistemas de gobierno De Herodes el Magno 37 antes de Cristo 4 antes de Cristo Y de su hijo Y de su hijo Herodes Antipas En el siglo IV Antes de Cristo Y debido A esas políticas de gobierno El clan o la familia Estaba debilitada En primera instancia La afectación económica De las familias Debido al pago De impuestos al gobierno Y al templo De igual manera Tenían obligación De acoger a los soldados romanos En sus hogares Entonces las familias Se fueron encerrando En sus propias necesidades Y ya no era tan importante Ese clan familiar Esta respuesta Tiene un fundamento Precisamente Porque en la cultura De Jesús La familia Lo era todo Fuera de la familia La persona quedaba Sin protección De pronto nosotros Tenemos un concepto De familia Muy limitado Hijos Y los esposos Mientras que el concepto De la familia De Jesús Era mucho más extenso ¿Sí? Y fuera de la familia Se perdía una identidad Y una seguridad En época de Jesús La familia No era un pequeño grupo La familia Era muy extensa Y se trataba De un gran clan familiar En el que Estaban bajo La autoridad Patrialcar Ellos estaban Afiliados A todos los que tengan Algún grado De parentesco Por sangre O por matrimonio En ella Se establecían Los lazos familiares Y sociales Abandonar la familia Era algo Pésimo Grave Porque se perdía El vínculo Protector Con el pueblo En el que El individuo Tenía su origen Jesús toma Esta decisión Y dice Que ahora en adelante Buscará Una nueva familia Una que Albergue A hombres Y a mujeres Dispuestos A realizar El recorrido Que él Y es El proyecto De Dios Y esto va a marcar Su vida De profeta Itinerante Es decir Jesús crea Una nueva familia Con unos lazos Espirituales La familia De Jesús Tendrá un parentesco Espiritual Con una constante Y es Cumplir La voluntad Del padre Y tener una identidad Con el reino De Dios Según esto La virgen Sería la primera Sería la primera En hacer parte De esta familia Espiritual Que la virgen Fue la que cumplió La voluntad De Dios Fue la primera En cumplir La voluntad De Dios Recuerden En la visita Del ángel Gabriel ¿Cuál fue la respuesta De la virgen? Hágase mi Según tu palabra Ese es el fiat De la virgen Fue la primera En cumplir La voluntad De Dios Es decir La virgen Tiene un doble Parentesco Por ser la madre Del señor Y al mismo tiempo Por ser la primera Discípula En dar ejemplo De acatamiento A la voluntad De Dios Y de asumir El proyecto Del reino De Dios Con toda la convicción Y con toda La seriedad Ustedes y yo Estamos llamados A ser parte De la gran familia Del señor Y no es simplemente Por recibir El sacramento Del bautismo Porque el bautismo No se introduce En la gran familia De la iglesia Pero Ese vínculo Ese parentesco Con Jesús Se tiene que ir nutriendo Con una práctica Sacramental Y espiritual Viva y eficaz Tenemos que Revivir Y revitalizar La relación espiritual Que tenemos Con el señor Para nosotros El señor Es nuestro amigo Es nuestro hermano Es nuestro señor Pero es precisamente Porque nosotros Nos identificamos Con su proyecto De vida Hagamos Parte De la gran familia De Jesús Los que hacen La voluntad del padre Que la virgen Nos bendiga Este corazón Tan herido Hoy te lo vengo a ofrecer Este corazón Son en mis manos Es más tuyo Que mío Y hoy lo rindo A tus pies Recibe Recibe Yo te lo vengo a ofrecer Yo te amo También Oremos hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y es de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor O Dios Que llevaste La perfección Del único sacrificio Los diferentes sacrificios De la ley Recibe las ofrendas De tus fieles Y santificalas Como bendijiste La de Abel Para que la oblación De cada uno En honor de tu gloria Sirva para la salvación De todos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Damos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y es necesario En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Omnipotente Y eterno Porque tú eres El Dios vivo Y verdadero El universo Está lleno De tu presencia Pero sobre todo Porque has dejado La huella De tu gloria En el hombre Creado a tu imagen Tú lo llamas A cooperar Con su trabajo Cotidiano En el proyecto De la creación Le das tu espíritu Para que sea Artífice De justicia Y de paz En Cristo El hombre nuevo Por eso Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos con alegría El himno De tu alabanza Santo, santo, santo Dicen los querubines Santo, santo, santo Es nuestro rey Ya ve Santo, santo, santo Es el que nos redime Porque mi Dios Es santo La tierra Llena de su gloria Es Porque mi Dios Es santo La tierra Llena de su gloria Es Cielo y tierra Pasarán Más tus palabras No pasarán Cielo y tierra Pasarán Más tus palabras No pasarán No, no No pasarán No, no, no No, no No pasarán Santo Eres en verdad Y digno de alabanza Dios Que amas a los hombres Que siempre estás con ellos En el camino de la vida Bendito es en verdad Tu Hijo Que está presente En medio de nosotros Cuando somos congregados Por su amor Como dice en otro tiempo Con sus discípulos Él nos explica Las escrituras Y parte Para nosotros El pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes Tu Espíritu Santo Para que santifiques Estos dones De pan y vino De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual La víspera De su pasión En la noche De la última cena Tomó pan Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todo de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Te dio gracias Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todo de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Su muerte Proclamamos Su resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Santo Al celebrar El memorial De Cristo Tu hijo Nuestro salvador Al que condujiste Por su pasión Y muerte En la cruz A la gloria De la resurrección Y lo sentaste A tu derecha Anunciamos La obra De tu amor Hasta que él Venga Y te ofrecemos El pan De vida Y el cáliz De bendición Mira con bondad La ofrenda De tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio Pascual de Cristo Que se nos ha confiado Y concédenos Por la fuerza Del espíritu De tu amor Ser contados Ahora y por siempre Entre el número De los miembros De tu hijo Cuyo cuerpo Y sangre Comulgamos Renueva Señor A tu iglesia Con la luz Del evangelio Consolida El vínculo Y unidad Entre los fieles Los pastores De tu pueblo Con nuestro Papa Francisco Nuestro arzobispo Ricardo Todo el orden Episcopal Para que tu pueblo Brille en este mundo Dividido por la discordia Como signo profético De unidad Y de paz Acuérdate De María Jesús Martín Zavala En su séptimo Mes de fallecida De Alberto Vallejo Cano En su aniversario 23 Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Te presento De igual manera Las intenciones De María Rosa Elvira León Telles De David Santiago Camelo Y de la familia Rodríguez Camelo Y terminada Nuestra peregrinación Por este mundo Con senos También llegar A la morada eterna Donde viviremos Siempre contigo Con Santa María La Virgen Madre de Dios Con los apóstoles Y los mártires Y en comunión Con todos los santos Te alabaremos Y te glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz en nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tu no es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No mire nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con su espíritu Démonos el saludo De la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es Jesucristo Él es el Cordero de Dios Él quita el pecado del mundo Dichos son los invitados A la cena del Señor Señor no soy digna De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Cuerpo y sangre de Cristo Guarden mi alma Para la vida eterna Amén Tú Has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios Ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre Y en la arena He dejado He dejado Mi barca Junto a ti Buscaré Otro Mar Mira que estoy en la puerta Llamando Dice el Señor Si alguien oye Me abre las puertas Entraré Y cenaré Con él Y él Conmigo Oremos Señor Señor Muéstrate Venido Con tu pueblo Al que has alimentado Con los misterios celestiales Y haz que de lo antiguo Pasemos a la novedad de vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco Enteramente a vos Y en prueba De mi filial afecto A vos consagro En este día Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón En una palabra Todo mi ser Ya que soy toda vuestra Madre mía Guárdame Defiéndeme Como hijo Y posesión vuestra Amén El Señor Este con ustedes Y con su espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Pueden ir en paz Demos gracias al Señor Todopoderoso Padre Todopoderoso Padre Amén T 영ола Amén Del La T Caleta Amén 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 Gracias.